¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como cada día lunes, minutos después de las 23.30, comenzamos a compartir con ustedes este espacio que damos en llamar Terminal de Información, donde generalmente mostramos a aquellos que trabajan por y para la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos. Y hoy, en esta noche de día lunes, ideal para pensar, para analizar, para conocer, sobre todo conocer porque cuando uno compra, cuando uno tiene una acción de adquirir un producto, sea por Internet, sea físicamente en la ciudad, siempre el que consume, el que compra, tiene derechos. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque siempre se producen diferencias, o por la entrega, o por el precio, o porque el producto vino fallado, o porque hubo un episodio que generó que el producto tuviera un aumento inesperado, sobre todo con los costos, cuando los insumos son, que vienen de afuera y cotizan en dólares, y más con la situación económica y financiera de la provincia, y sobre todo del país, de lo que estamos atravesando, es bueno conocer los derechos de cada uno de nosotros. Entonces, para conocer un poco más de esto, hoy nos visita aquí en los estudios, de nuestra casa, Fernan Pogdomani, que es el titular de Defensa del Consumidor, del cual le damos las muy buenas noches. Fernan, gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, Fernan, uno recuerda los derechos de la gente, pero la mentalidad del que compra, ¿ha cambiado en los últimos 5 u 8 años? Producto de la pandemia, que aceleró los tiempos en muchas cosas, y porque la gente sabe que tiene derechos. Sí, principalmente uno va viendo que hay un ejercicio de conocimiento. Primero, la gente empieza a tener más claro qué es lo que quiere de un producto, y que si ese producto no cumple con las prestaciones a las cuales fue publicitado, tiene algún derecho, no tiene por qué soportar que le mientan, básicamente. Digamos que la publicidad está creada y diseñada para generar ciertas expectativas, a veces esas expectativas son muy altas, pero cuando hay algún engaño dentro de la publicidad, nosotros tenemos derecho a plantearlo y solicitar que una quita proporcional del precio o la devolución del producto, bueno, hay que evaluar en cada caso de qué se trata. Pero sin lugar a duda, creo que vamos asistiendo a un nuevo sistema de comercialización en el cual lo que es la presencialidad, y parte de esto mucho tuvo que ver la pandemia, va dejando de lado, en algunos rubros, en otros es muy valorada la presencialidad, porque al momento de elegir ropa, el color, la textura, es muy difícil el talle, es muy difícil comprar por internet, pero hay otros productos que no hay que probarse, probarse, electrodomésticos, por ejemplo, que es muy difícil competir en términos de comercio local, que inclusive esos comercios locales pertenecen a redes nacionales de comercialización, igual que las que pueden estar funcionando online, y que hoy inclusive aquellas que tienen local en nuestra provincia, tienen descuentos cuando es comprado por internet. Con lo cual, vemos que cualquier consumidor que busca precios, naturalmente en una relación de consumo, se va a ver favorecido en varios aspectos cuando decide hacer la compra a través de internet, inclusive en lo que es legislación, ya que cuando vas personalmente a comprar el producto, no tenés el derecho a arrepentimiento que sí tenés cuando compras por internet, esos 10 días que tenés cuando compras por cualquier otro medio el producto que no sea presencial. Entonces, se van dando en el mercado y en la legislación también ciertas prerrogativas, ciertos beneficios, ciertos direccionamientos para que el consumidor cada vez más se vea tentado a utilizar estos medios de comercialización y de compra. Fernando, uno ve que comprando por internet, casi muchos comercios te ofrecen comprar online porque sale más barato, 20 o hasta 30% menos. ¿Ha crecido mucho este tipo de ventas? Muchísimo, muchísimo. Y además que con promociones de tarjetas de crédito, además con determinados montos los envíos son gratis y ya te digo, esta serie de beneficios. Salvo que usted lo quiera inmediatamente al producto, después siempre, no digo que siempre, pero lo que seguro es siempre, es recomendable hacer el análisis tanto en el lugar como por medio electrónico. Siempre también defendiendo lo que tiene que ver con el compre local en la medida que no sea perjudicial y que sea beneficioso para el consumidor. Si usted tiene el mismo precio, cómprelo en su ciudad, en el comercio local, que eso beneficia al comercio. Pero bueno, también el consumidor debe pensar en sus beneficios. Pero a lo largo de la experiencia también hay una cuestión que no deberíamos pasar de desapercibido. Si bien es muy fácil hacer un clic y comprar, la responsabilidad del comercio establecido, al cual lo conocemos de toda la vida y ha estado en la ciudad para dar respuesta cada vez que hubo un problema, es un valor agregado también. ¿Hay muchos problemas con los que compran online o a través de Internet? Sí, a veces sí. Tienen un margen de tanto problemas por roturas en el envío, problemas por diferencia de precio o problemas por algún tipo de facturación que no era la convenida. Esto se da en estos saltos que tiene nuestra economía. Temas de stock o al momento del envío resulta que no estaba el producto, pero sí está otro que es más caro. Bueno, sí, se presentan este tipo de cosas. Y bueno, normalmente si lo hace por plataforma, esto siempre recomendamos que las compras por Internet se hagan por plataforma o directamente en la página web del proveedor. Puede ser una marca de primera línea, tiene su página web, puede acceder a través de un portal de compra o a través de la página web. No redes sociales, porque ahí en esa maraña que son las redes sociales hay mucho phishing estafador pescando con pseudo páginas oficiales que lo direccionan a uno pensando que está comprando y principalmente lo que aparece fue cuando usted hizo una búsqueda de algún producto, mágicamente en las redes sociales le están ofreciendo lo mismo y hasta por la mitad de precio. Parece que hay una inteligencia oscura ahí atrás que se dedica a ofrecernos cosas que escucha de lo que nosotros hablamos o de lo que nosotros hacemos las búsquedas en nuestro dispositivo. Entonces, atención que por lo general lo que es ofrecido a veces y hasta a veces por correo electrónico hay que revisar quien envía el correo si realmente es un correo oficial o es un hotmail o es un correo que no se condice con la empresa que supuestamente nos está queriendo contactar. Fernando, usted me dijo que crecieron las ventas por internet, también crecen los problemas que son variados. ¿Se resuelve la mayoría? La mayoría se resuelve porque quien se dedica al comercio lo que quiere es vender, quiere dejar satisfecho al cliente, los problemas pueden ocurrir y la principal virtud que tiene el organismo de defensa de consumidores es que su objetivo no es sancionar a nadie, sino es juntar a las partes para encontrar una solución. Entonces, en eso el sistema está pensado, que si el consumidor se cierra a la propuesta conciliatoria de devolución del producto o devolución del costo o la propuesta de que se trate, el consumidor no obtiene nada. Y si la empresa se cierra a conciliar con un consumidor con razón reclamándole, esa situación es analizada y valorada con el objeto de determinar si ahí en esa negativa que tuvo el proveedor de solucionar el problema hubo una infracción a la ley y en ese caso sí es sancionada y ese sería el incentivo para que la empresa también acceda a solucionar el progreso. Siempre el objetivo principal de un trámite en defensa del consumidor es la solución conciliada de los intereses de ambas partes. ¿Qué pasa con el infractor? Es decir, el comercio que en el fondo yo entiendo que siempre quiere arreglar de alguna manera, evitar este manchón dentro de su servicio, porque hoy uno compra por internet o por mercado libre y uno ve la calificación que tiene el vendedor y ya si quedan muchas cositas pendientes, uno ya mira con otra actitud. Pero la pregunta es, dentro de lo que es defensa del consumidor, ¿hay algún tipo de sanción para el que es infractor? ¿O el comercio que no cumplió o que no quiso arreglar, digamos, por las buenas en la primera instancia y que costó mucho hasta que un ente, un organismo lo sancione? ¿Hay algún registro, hay alguna manera de que comprenda los derechos de quien va a comprar? Bueno, vos sabés que hace del año 95 que nosotros tenemos la ley de defensa del consumidor y no se había generado, si bien existe un registro nacional de infractores, no había a nivel provincial un registro de infractores. Esta semana se va a publicar seguramente la puesta en funcionamiento de un registro de infractores que tiene por objeto justamente poner en conocimiento de la sociedad, cuáles son las empresas que han violado los derechos de los consumidores y que en este ejercicio de la información pública, aquellas situaciones que son de interés de los consumidores, a lo mejor usted quiere saber antes de contratar si esa empresa tiene o no antecedentes, puede hacerlo, puede acceder y al mismo tiempo quienes debemos juzgar las conductas de infractores, en este ejemplo que le damos, le daba recién, si hay que llegar al momento de fijar una sanción, no es lo mismo quien no tiene un antecedente que quien sí tiene un antecedente, entonces poder merituar, si yo tengo una empresa que sistemáticamente es sancionada y sigue sin resolver, ahí hay una conducta en la cual hay que atender y con la única herramienta que la ley nos da que es el tema de la graduación de las multas. Entonces, si usted es la primera vez, esto es muy similar a lo que puede ser una infracción de tránsito. Uno reiterativo en esto, obviamente pierde mucho punto. Los antecedentes van pesando y esto es lo que nosotros no teníamos. También hay una realidad, se modificó a principios de este año, lo que era en diciembre del año pasado, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor llevando las multas a niveles importantes, con lo cual este registro ya cobra una operatividad distinta a lo que era antes. Entonces, nos va a permitir, por un lado, a las autoridades de aplicación al momento de fijar una sanción, poder ver cuál es el historial de comportamiento de la empresa, pero también al consumidor y al sistema, también al proveedor, verse en un espejo y decir, bueno, mire, quien no ha cumplido a los consumidores tuvo esta consecuencia, entonces, tal vez con esto poder favorecer en la etapa conciliatoria los acuerdos entre los proveedores y los consumidores. Fernando, en Entre Ríos, ¿hay un registro de proveedores que hayan sido sancionados? Bueno, este es el puntapié inicial, no existía. Y bueno, lo estamos llevando adelante, hoy ya está en el área legal con todo su contenido ya diagramado y cómo va a funcionar, ya le digo, en dos órbitas distintas, uno va a servir para que el organismo lo tenga en cuenta al momento de sancionar y otro para que cualquier persona lo pueda consultar y ver cuál es el comportamiento de esa empresa. ¿Esto sería registro para productores o vendedores locales de Entre Ríos o de Norte Nacional? En ese registro van a estar todos los que hayan infringido la ley de defensa del consumidor en el territorio provincial, no importa de dónde sean, si tienen su sede en cualquier parte del país, pero si han afectado los derechos de algún consumidor entre Ríos, van a estar en ese registro. Fernando, ¿es fácil hacer un reclamo de defensa del consumidor por algo que uno cree que fue estafado o no se cumplió o se abusó de la buena fe del comprador? Mirá, es cada vez más fácil. No solo es más fácil hacer el reclamo, sino tramitarlo. ¿Te acordarás que antes ibas personalmente a hacer el reclamo? Tenías que escribir cuál era el reclamo, identificar el proveedor, identificar la posible infracción. Se te fijaba una fecha de audiencia, se citaba la empresa, venía el representante, se celebraba la audiencia, a lo mejor no había acuerdo, no tenía instrucción la empresa, se había que programar a otra audiencia, ahí se volvía a debatir ya con la información, a lo mejor no se ponían de acuerdo y hasta una tercera audiencia. Todo eso era tiempo, tanto para el sistema como para los consumidores y los proveedores. Más papeles y trámites. Y falta de eficacia y de eficiencia. Y que con el creciente volumen que tenemos de reclamo y una planta que está acotada en los últimos 10 años no ha tenido crecimiento, hay que ingeniarse para poder procesar todo esto. Entonces, lo que hicimos fue ingresar a un sistema que se llama de ventanilla virtual, que cualquier persona entrando a la página web puede hacer el reclamo desde su casa en cualquier horario. La comunicación del organismo con las empresas que sean requeridas es por correo electrónico, ya no se gasta desde el Estado ni siquiera un correo formal, ya se hace por correo electrónico. La empresa responde el requerimiento del consumidor por correo, se le informa a su casilla y se va haciendo la negociación en términos de correo electrónico. Y muchas veces se soluciona sin que el consumidor haya puesto un pie en defensa del consumidor, ni la empresa tampoco, y todo dentro de un marco virtual que favorece esto. Y bueno, la verdad que ha posibilitado no solo que esto no tenga costo, sigue siendo gratuito para el consumidor, sigue siendo gratuito para el proveedor. Y que tanto la provincia como los 24 municipios que trabajan con nosotros en forma coordinada en el servicio de defensa del consumidor, no tengan gastos, o por lo menos tantos gastos operativos, despapelicemos un poco la administración pública, ya que gran parte, entre un 75 y un 80%, dependiendo del rubro y la ubicación de la oficina, son procesos que se resuelven favorablemente. Entonces, lo único que se imprime son aquellos casos que no se han resuelto y que todavía, y estamos trabajando, y la provincia está trabajando en el expediente digital. Cuando eso se dé, ya nada va a ser por papel y todos los trámites van a poder ser seguidos online por los consumidores. En lo que es la primera etapa, eso ya se logró. La parte de sumario, que es un poco más formal, porque ya es el Estado frente al proveedor reclamando por una infracción, derecho de defensa, y hay unas cuestiones que todavía se siguen manejando por papel. Fernan, vamos a ir a una breve pausa y tras la misma nos vamos a ocupar de los sectores hipervulnerables, porque uno a veces piensa en uno, pero también la sociedad tiene una serie de problemas, como son los sectores más vulnerables que a veces desconocen este tipo de cuestiones que tienen para reclamar. Todo eso y otros temas tras la pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. ¡Luchemos por la vida! Paraná crece como ciudad productiva. El parque industrial se expande con más infraestructura, más servicios y nuevas empresas. Se desarrolla la economía del conocimiento. Se impulsa el empleo genuino. Se acompaña a nuestros emprendedores. Transformando el perfil productivo, construimos juntos. La ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Estudio contable de la contadora Cecilia López Ozuna. En Avenida Ejército, 1354, Planta Alta. O al teléfono 343-437-2357. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 13. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de seis dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 03-43-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Al transitar por la red vial entrerriana, hacelo con responsabilidad. Tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales. Nuestras rutas, nuestros caminos. Dirección Provincial de Vialidad. Seguimos con Fernán Poidomani, Director General de Defensa del Consumidor. Y la semana pasada me estaba acordando, aquí en Entre Ríos, en Paraná, había un supermercado que tenía unas superofertas y que en realidad esas ofertas eran porque eran productos vencidos. ¿Esta historia se pudo comprobar? ¿Esto es así? Sí, se pudo comprobar. De hecho, pudimos enviar un equipo de inspección y intervenir esa mercadería. Bueno, labrar las actas de infracción, pero lo curioso del caso es que, yo lo comentaba, gran parte de las inspecciones se encuentran productos vencidos en mayor o menor cantidad por falta de cuidado, vamos a pensar que falta de cuidado, en lo que tiene que ver con la revisión de los productos que están exhibidos para la venta en las góndolas. Ahora, encontrar productos vencidos que están en oferta, sin lugar a dudas... Hay una segunda intención. Claro. Eliminar los stocks de productos vencidos y que los productos vencidos se los coman los consumidores, básicamente. ¿Y la gente no se daba cuenta? ¿No controla eso? A ver, si yo voy a comprar un lácteo, lo primero que me fijo es en la fecha de vencimiento, pero la gente evidentemente no. Mire, es raro porque, digo, es algo que nosotros como lo vamos a consumir, que lo llevamos a la boca... Es un alimento. Cuando uno va a la verdulería, elige la fruta. Sí. Y lo tiene internalizado, pero cuando va a comprar un producto envasado, no mira la fecha de vencimiento. Es una cuestión de cultura. Claro. O sea, si vos elegís la fruta, para ver que no esté mala, lo mismo tenés que hacer con el producto. Digo, si no estás confiando, estás poniendo tu seguridad alimentaria en manos de otro. Y sí. Para vos y para tu familia, y sin decir que es tu responsabilidad, pero digo, yo, mi seguridad personal, dejan en manos de alguien. Es un tema. Y a veces que, inescrupulosamente, lo ponen a la venta. Fernán, hay consumidores que son más vulnerables que otros, o hipervulnerables, es la palabra. Sí, sí. ¿Esto es parte de la sociedad? Es parte de la sociedad y también de la amplitud que tiene Defensa Consumidor, porque en determinadas áreas uno puede decir, bueno, yo soy el director del organismo de control del gas, o soy director del organismo de control de la electricidad, o soy del ICAP, que controla los alimentos, o soy de la Superintendencia de Seguro de Salud. Bueno, son todos valores jurídicos distintos. La salud, bueno, la electricidad es un servicio muy importante, pero digo, la salud, por ahí, es distinto. Bueno, quien ha padecido la falta de salud lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, la ley define un procedimiento para atender a los consumidores, no discrimina de si vos venís con un problema de la heladera, o venís con un celular, o venís porque tenés una prestación médica que no te están cubriendo en la obra social o en la prepaga. O que la prótesis, o que, bueno, entonces, como primera medida, y como los organismos también tienen problemas de limitación de recursos para su funcionamiento, lo que hay que hacer es establecer prioridades, ¿no? Tanto para la resolución rápida, como también para que el sistema ponga el ojo atendiendo a los bienes jurídicos afectados más graves, ¿no? El bien jurídico, la vida y la salud, todos creo que estamos de acuerdo en que deben tener una prioridad. El económico es muy importante, pero después de esto. Fernán, el tema de la billetera de Entre Ríos, ¿ha tenido éxito? Sí, muchísimo. Pero ya preveíamos que tenga mucho éxito porque toda política que está destinada a los consumidores, que está bien organizada, que está bien pensada, y que tenga ampliar el abanico de consumo, en el sentido, y de varios ámbitos, porque desde el punto de vista del consumidor, le permite un retorno de un beneficio de hasta un 30%, con una evolución de hasta 6.000 pesos. De un 30% hasta 6.000 pesos. Pero además, para el comercio local, está dirigida la medida, porque no es para todos, es para el comercio local y sobre algunos rubros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del comercio local, todas las políticas de acceso al consumo, como precios justos, precios cuidados, siempre venían sobre supermercados de cadena, y teníamos al supermercadista, al comercio local, siempre con un justo reclamo de que no había una medida de incentivo al consumo que estuviera dirigida o que pudiera ser destinada dentro de sus propios establecimientos. Entonces, por un lado, esto beneficia directamente al consumidor de la provincia, pero también al comercio local. Entonces, ahí hay un ganar-ganar, como se dice ahora. Y además, de alguna manera, hace que todo quede registrado, ¿no? Porque evidentemente, así como es bueno el sistema, debe haber también alguna cuestión que la gente pueda llegar a denunciar a aquel que mejor no quiere vender... Bueno, mencioné dos patas de la mesa. La tercera es el Estado, que también está interesado en aumentar su base impositiva, ya que, bueno... Y fiscalizar. Y todas estas operaciones, digo, convierten al consumidor en un reclamante activo de que le reciban medio de pago electrónico y no le pidan solamente efectivo. Con lo cual, todas las operaciones, o gran parte de las operaciones, van a quedar registradas y facturadas. Y, bueno, eso incrementa la base económica que permite que se desvíen recursos para el programa, ¿no? Fernan, una persona, un ciudadano, un comprador, ¿puede pedir una solicitud de inspección? Bueno, a partir de ahora, sí, nosotros también tenemos un poco... Esto que te contaba o charlábamos recién del supermercado que vendía productos vencidos, fue encontrar una inspección al azar de rutina. Pero mucha gente quiere manifestar cosas, denunciar, tal vez no quiere hacer el sistema o el trámite de defensa de consumidor estándar, en el cual era citada... Simplemente vio que estaba vencido el producto y siguió, pero nos quiere poner en conocimiento. Es más, hasta ni siquiera quiere que sepamos su nombre. Entonces, en la solicitud de inspección, trabajamos en tener un mecanismo por el cual nos deje su nombre y nosotros le informemos cuál es el resultado de la inspección, otro que sea absolutamente anónimo. ¿Y esto es a través de las redes sociales? Esto, entrando a la página web de la provincia, de Defensa del Consumidor, va a encontrar un botón que dice hacer la denuncia común y silvestre o solicitar el servicio de inspección. Entonces, eso nos permite a nosotros diagramar, de acuerdo a lo que nos va requiriendo los propios consumidores, que los inspectores salgan con tarea asignada. Ahora, yo, por ejemplo, hago una denuncia que quiere una inspección en determinada cafetería de la Ciudad de Paraná porque, a ver, considero que el café que me sirvieron no tiene gusto a café y que puede estar mezclado con algún componente químico por accidente. ¿Yo lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Ahora, la degustación, todo lo que es cuando usted hace, en este caso, si se refiere al café, digamos, las condiciones organolépticas, como le dicen la gente que sabe de bromatología, eso está destinado al organismo de bromatología. Ahora sí, nosotros vamos a hacer lo que es el control formal de la comercialización. Vamos a revisar qué producto se usó para asar el café, si ese producto no está vencido, cuál era la procedencia. Bueno, se trabajará con bromatología para inspeccionar también el conjunto, si las condiciones higiénicas son las apropiadas. Nosotros podemos tomar muestras y mandarlas a la gente de bromatología que hace el examen bromatológico sobre el producto si se considera que puede haber alguna anomalía dentro del producto. Inclusive lo hicimos en una vuelta, que hicimos campañas sobre la comercialización de arroz en los tamaños, si realmente eran 4C. Bueno, todo lo que tiene que ver con la calidad publicitada por algunos productos para ver si se cumple también. Fernando, la última. ¿Hay próximamente previsto una charla en conjunto con el Colegio de Abogados para esclarecer estos temas? Bueno, sí, hoy está en boga. Nosotros tratamos de dar las discusiones en la sociedad que tienen que ver con lo que la gente nos reclama. Hoy lo que tiene que ver con alquileres toca de cerca a muchos ciudadanos y tanto a nivel provincial que hay un proyecto de media sanción que establece que el organismo de defensa del consumo va a ser autoridad de aplicación de lo que tiene que ver con los consorcios. La noticia nacional respecto a la discusión que se está dando con la modificación de la ley, creemos que es oportuno y es sano que junto con el Colegio de Abogados proponerles realizar una charla que aborde estos temas desde el punto de vista de la visión del derecho al consumidor y cómo debe, si debe intervenir el derecho al consumidor. Nosotros creemos que sí, pero van a estar un grupo de profesionales invitados compartiendo con nosotros. Bueno, está invitado, ya vamos a poner en las redes sociales en la página web del organismo la convocatoria. Esto sería para próximos días en el mes de septiembre, el 21 de septiembre. Creemos que en el foro del Colegio de Abogados estamos viendo el lugar, pero creemos que defensa del consumidor, además de atender los reclamos, también tenemos que tener un contacto con los profesionales del foro local y discutir y tratar los temas que tienen que ver con el interés de los consumidores. Esto puede participar cualquier persona que esté interesada en esto. Sí, es abierto, es libre y gratuito. Y habrá que buscarlo después en la página de Defensa del Consumidor. Sí, señor. Fernan, como siempre, muchas gracias por venir y las puertas siempre están abiertas. Gracias, muchas gracias. Fernan Poidomani, titular de Defensa del Consumidor, contándonos los derechos, recordándonos los derechos de cada uno de nosotros y que además cada uno tiene que defenderlo de uno y que este tipo de cultura creo que cada vez ha ido llegando a distintos sectores más de la comunidad y la gente es consciente que tiene deberes y que tiene obligaciones también quien le vende a una persona que es consumidor. Punto final para la propuesta de hoy. En 7 días más, como en este nuevo horario de las 23.30 de los lunes, estaremos comportiendo temas de actualidad. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.